DINOSAURIOS DE ESPAÑA ¿Y qué mejor elección para comenzar esta serie que con el primer dinosaurio español descrito? Aragosaurus ischiaticus fue un saurópodo basal que habitó en lo que hoy en día es la provincia de Teruel hace 145 millones de años, entre finales del periodo jurásico y comienzos del Cretácico. La especie fue descrita en 1987 por el equipo de Sand, Buscalioni, Casanovas y Santa Fe, convirtiéndose así en el primer dinosaurio en ser descrito en España. Sus restos fueron hallados en el yacimiento de las Zabacheras, cerca de la localidad turorense de Galve, la cual es una zona que, como veremos en próximos vídeos, aportará en los siguientes años, posteriores al descubrimiento del Aragosaurus, una rica variedad de restos fósiles pertenecientes a una fauna y flora única en el mundo. Se han datado para los sedimentos del yacimiento de las Zabacheras una antigüedad de 145 millones de años, lo que corresponde a la transición entre los periodos jurásico y cretácico, concretamente entre el titoniense, última edad del jurásico superior, y el berriaciense, primera edad del cretácico inferior. A su vez, este yacimiento ha aportado una gran cantidad de restos fósiles, tanto animales como vegetales. Respecto a la fauna de la época, veremos próximos vídeos dedicados a algunas de las especies que compartían hábitat con el majestuoso Aragosaurus. En cuanto a los restos vegetales, un estudio dirigido por la Fundación Conjunto Parentológico Teruel Dinópolis, en colaboración con la Universidad de Vigo, la UNAM y la Universidad Chubo de Japón, ha estudiado 1.300 muestras de polen y esporas de diversas especies de gimnospermas y lechos, algunos de los cuales podrían llegar a medir hasta varios metros de altura. Esta flora formaría abundantes bosques en zonas del Teicas tropicales, influenciadas por el ambiente costero del mar de Tetis, un protomediterráneo por así decirlo, en el que Aragosaurus sería uno de los mayores habitantes. Para que nos hagamos una idea del tamaño, solamente su fémur superaría el metro 30 de altura. Se estima que un ejemplar adulto podría alcanzar unos 5 metros de altura, 18 metros de longitud y hasta 20 toneladas de peso. De momento, no se ha conseguido un esqueleto completo de Aragosaurus. Entre los restos hallados podemos encontrar vértebras caudales, húmeros, cúbitos y radios, fragmentos de costillas, huesos del carpo, pubis, ischion, un fémur izquierdo y varios falanges. Estos restos dispersos han mostrado a los investigadores que Aragosaurus ischiaticus, era un dinosaurio saurópodo del clado de los macronarios, la rama de los últimos saurópodos del Jurásico Medio al Cretácico Superior, donde se encuentran otras especies más conocidas como Verachiosaurus o Camarasaurus. Concretamente, Aragosaurus era un macronario basal y su clasificación ha sido objeto de debate desde que se descubrieron sus primeros fósiles. Tradicionalmente, se ha clasificado a Aragosaurus como un miembro emparentado con los Camarasaurios, pero sin llegar a pertenecer a este grupo de dinosaurios. Aragosaurus ischiaticus Según Rollo Torres y sus compañeros, un artículo de 2014 publicado en la Zoological Journal of the Lineal Society, del que os dejo la bibliografía en la descripción, Aragosaurus ischiaticus es un macronario basal con más elementos en común con los Titanosauriformes, un taxón donde se encuentran los mayores dinosaurios que existieron. Aragosaurus Aragosaurus Además, análisis cladísticos también le sitúan más próximo a los Titanosaurios que a los Camarasaurios, sin pertenecer en ambos casos a ninguno de estos dos taxones. Se pueden visitar museos con fósiles de Aragosaurus en el Museo Parentológico de Galve y en Dinópolis, además de una reconstrucción con su aspecto en vida en este último museo. Aragosaurus 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia